El festival se desarrolla bien, hemos tenido una serie de números que nos han extrañado, como por ejemplo, llegar a las 305 películas, es mucho, pero son necesarias porque eran todas buenas, y de ellas 70 y tantas son argentinas, no las elegimos porque fueran argentinas, las elegimos porque eran buenas, y cuando terminamos esa investigación, esa selección, nos dimos cuenta que habíamos elegido cine argentino a rajatar, la Virginia y latinoamericanos también, en total son alrededor de 44 o 45 países a los que están representados, tenemos un buen jurado, al tener buenas películas y buen jurado, vamos a tener muy buen público, porque el público es muy afecto al festival, lo quiere al festival, lo ayuda, lo acompaña, lo sigue, lo alienta, así que estamos bien planteados, estamos satisfechos, estamos contentos, esperamos que el público también esté contento y que nosotros estemos contentos del resultado. La película que cuando uno sale, se la quiere contar al amigo, las otras dicen, ¿qué es lo que viste? Bueno, dos tipos que caminan y qué pasa, después se encuentran una mujer y qué pasa, y caminan, y caminan. No, la primera es otra cosa, son dos tipos, uno saca el cuchillo, otro saca el revólver, la mujer los separa, uno de ellos tira un balazo, no sé, algo pasa, acción, información, amenidad, instancia, constancia, qué sé yo, todo lo relacionado con el guión, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, nunca he visto una buena película con mal guión y nunca he visto una mala película con un buen guión, el guión es una especie de corcho que sale siempre a la superficie, y acá seleccionamos en ese aspecto, la gran película, la mejor película, la interesante película, tenemos una programación muy linda, de las que yo llamo películas que después quieren ser contadas al amigo que uno encuentra, Caloy, Narciso Ibañez Menta, Hugo del Carril, Román Viñoli Barreto y Fernando Virri, como usted ve, es bastante variada la propuesta que hacemos, ¿no? Recordar a los viejos realizadores, como Román Viñoli Barreto, un lugar que hizo muy buen cine, muy buen cine, Hugo del Carril, una figura en todos los aspectos del arte, cantante, director, actor, muy buena persona, como todos, en verdad, como Fernando, como Narciso, como Caloy, así que es un poco recobrar del pasado las viejas figuras que ya se están olvidando, nosotros las traemos un poco a la memoria para que sepan que nosotros estamos acá porque ellos estuvieron haciendo cosas allá, dejaron el camino previsto para que nosotros lo pudiéramos desandar, y eso significa que hoy día, en lugar de nosotros ofertar películas a los festivales internacionales, son ellos los que nos la piden, y si usted verifica toda la programación que han hecho los festivales internacionales, advertirá que siempre hay una, dos o tres películas argentinas que están compitiendo en algunos de los capítulos, así que estamos muy satisfechos, el cine anda bien.